El que haya un presupuesto ya aprobado, antes incluso de que entre el mes de diciembre y que por tanto el 2 de enero del próximo año 2025 tengamos ya las partidas para garantizar las inversiones, para garantizar la mejora de los servicios públicos y por tanto la calidad en los servicios que presta el Ayuntamiento y para poder también promover el bienestar, el progreso, el crecimiento de la ciudad, es muy importante. Eso significa que la ciudad no se va a parar, eso significa que la ciudad va a seguir creciendo que va a seguir aprovechando las oportunidades y que va a seguir resolviendo los problemas que tienen nuestros vecinos. Y por supuesto se demuestra que el acuerdo que prevalece en el Ayuntamiento de Cartagena, en el municipio de Cartagena para dar estabilidad, para generar seguridad, para generar certidumbre, para atraer inversiones, para hacer que Cartagena sea una gran capital del Mediterráneo donde hay muchas oportunidades en materia industrial, en materia turística, en materia cultural, también para nuestros parros y diputaciones, se cumple con un presupuesto. Las administraciones estamos obligadas a presentar presupuesto y a tenerlo en tiempo y forma, es lo que nos exigen nuestros vecinos. Y lanzamos un mensaje, obviamente, de estabilidad, de seguridad, de certidumbre y de que están en buenas manos.